buenas bueno aquí tenemos ahora con la nueva temporada de tiro al plato y recorrido de caza pues queremos dar una pequeña explicación de lo que son las cosas superpuestas tanto para tiro al plato como para recorrido de caza bueno cualquier cosa duda que queráis hacerlo ya exacto tenemos en w w armería román bueno pues básicamente ahora mismo vamos a dar un poco explicación de lo que es la breta 694 la esperaci mx 2000 y la jaite y la broni 725 muy rápidamente son escopetas de posiblemente las mejores cobertas que ahora mismo en españa para tiro deportivo pero hay muchas diferencias entre ellas en este caso se le ha colocado las nuevas culatas regulables la vefas de vereta y la gozo de que se le ha puesto la pera chi estas culatas sabiendo obteniendo los conocimientos básicos de para qué se debe de emplear en cada caso las regulaciones que te permite prácticamente en todas las posibilidades y modalidades de tiro estaría bien lo he dicho siempre y cuando que se sepa emplear adecuadamente para que es cada regulación vereta por comentar un poco en la 694 es la escopeta más versátil que tienen de calidad de alta calidad ya bueno aquí comentar que vereta básicamente se hace famosa por la por su enganche particular su cierre de vereda exclusivo y que donde se aplican por la nueva tecnología de polichoc de hp que es la nueva generación que ellos están montando en lo cual la hace una copeta versátil y básicamente la puede emplear en cualquier modalidad de disparo la culata lo mejor que tiene es que se adapta perfectamente a las cualidades de cualquier tirador y pera chi pasa lo mismo aquí no hay que descubrir nada es una mx 2000 una clásica de pera chi que bueno que una de las características que todos muy bien sabéis su perfil bajo la hace una copeta blanda pero a la hora de tirar pues tiene un swing es muy agradable y muy fácil y gustoso de disparar tanto en este modelo de mx8 como la mx con la high test que tenemos aquí disponible pues las diferencias solamente son estéticas le han mejorado el sistema de cañones las hay de nueva empleando los nuevos dimensiones de cañones eso ya es un poco más técnico pero básicamente la diferencia que está aplicando pera chi con respecto por ejemplo a la broni en este caso las 725 las diferencias fundamentales son por un lado el choque nuevo que ya si broni empleaba el blackboard aquí en este caso ha dado un paso más incorporando los de ese los de ese lo que te permite es el tema de de que no tienen ya no tienen pérdidas de velocidad ni penetración los cartuchos con el sistema nuevo y lo único que tenía que hablaba que la broni se quejaban de activadores de que era una una muy dura pero un poco robusta en excesivo en la nueva versión 725 lo que se hace es bajar precisamente el perfil con respecto a la broni tradicional con eso se vuelven más al swing rápido de tipo pera chi o vereta y así con la con las características de disparos más que se adaptan más a la funcionalidad del del tirador junto con los poli choque y los cierres exclusivos de broni la hace una de las copetas más más versátil de más calidad que hay en el mercado ahora mismo o su precio calidad y tecnología que se le aplica